Este último trimestre, en clase, hemos estado hablando sobre la igualdad. Uno de los días estuvimos investigando sobre deporte. Hicimos una encuesta. Dime el nombre de tres deportistas. Rafa Nadal. Cristiano Ronaldo. Usain Bolt. LeBron James. Leo Messi. Tiger Woods. Marc Márquez. Fernando Alonso. Muy pocos dijeron nombres de mujeres. Deportista es una palabra que vale para ambos sexos. Rafa Nadal es deportista. Mireia Belmonte es deportista. Habrá quien piense que los deportistas son más populares. La gente conoce más deportistas hombres que deportistas mujeres. Sí, pero ¿por qué? Salen más en la tele. Sí. Y en los periódicos. Sí. Ganan más dinero. Sí. Juegan mejor. Son más guapos. Sus victorias son más importantes. ¿En serio? Llevan más años compitiendo. Vamos a ver. En los segundos Juegos Olímpicos París 1900 ya participaron mujeres y no dejaron de hacerlo a pesar de que durante el siglo XX las mujeres tuvieron muchas dificultades para competir. Para los deportistas fue mucho más deportistas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué la gente no conoce a los deportistas? Salen menos en la tele. Sí. Y en los periódicos. Sí. Ganan menos dinero. Sí. Juegan peor. Son más feas. Entonces, si compiten igual, ¿qué sucede? Que en temas de igualdad en el mundo del deporte todavía hay muchas cosas que cambiar. Muchas. El deporte tiene muchísimas cosas buenas. Es sano, divertido, emocionante. No podemos permitir que tenga también algo tan feo como la desigualdad. Y la próxima vez que te pregunten el nombre de tres deportistas, recuerda este vídeo. Simplemente deporte. Simplemente... Iguales. No podemos permitir que tenga esa buena 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 Gracias.